Bueno, yo los... este programa tiene por costumbre que entre yo cantando. Entonces, en esta ocasión no entré cantando yo, pero yo quiero dedicar este número a la próxima sorpresa. Muchas gracias. A ver, César, me va a acompañar con el bombo. Discretamente. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte. Que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa. Que no cuente ninguno pa' mi cumpleaños, y que no se preocupen por los regalos. Trai, da, 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 trai, la, da, 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 da. que estén todos los chicos del mundo entero. Algunos desde Venus dicen venían, trajeron de regalo a las tres marías, el chico de la luna, pequeño invierno, me regaló una nube que había en el cielo, los de Marte me dieron un sorpresón, pues cada uno trajía rayos del sol. Y están precisamente los chicos, pero los chicos de Celso y Marilena. Qué bonitos muchachitos. A ver, váyanme diciendo su nombre. Yo digo Martín Duarte López. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Y tú? Marilena Duarte López. ¿Cuántos? Ocho años. Ocho años. Juan José Duarte López. ¿Cuántos? Seis. Seis. Nelson Francisco Duarte López, nueve años. Entonces el capitán del equipo. Bueno, pues yo no quiero hablar nada más. Que canten una canción y luego comentamos. ¿Qué les parece? ¿Cuál van a cantar? San Baltasar. ¿San Baltasar? Sí. ¿Eso dónde es? De Paraguay. Ándale. Bueno, luego platicamos un poquito de sus ponchos y todo. Bien. ¡Bam, bam, bam! Y hoy ya bajan por la loma, los grupos de peregrinos Encuentro la bandera de esta luna moreana Piro estas de pasado, que danzan por papá La cultura de la capilla para mí Alegre y triste de semana, el tamborín San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, somos sus hijos que alabamos su bondad San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, somos sus hijos que alabamos su bondad San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, somos sus hijos que alabamos su bondad San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores San Baltasar, nuestro rey mar que proteja los tambores Celso, estoy realmente sorprendido de esta habilidad de estos chavos, de esta herencia que han dejado. Celso, ¿cómo es la cosa para que pongan ese arreglo a voces? Yo jamás había oído en mi vida a niños, sobre todo de esta edad, cantando a voces. Sí, es muy difícil. Claro que ellos trajeron el talento de la mamá y de las dos partes, que hay más o menos talento musical.